Como ustedes también saben, ya se ha comentado, el artículo 35 de la Constitución, la Constitución 2, establece como un derecho de los mexicanos el ser votado. Está clarito, está expreso ese derecho humano a ser votado. Son los derechos de los que se han publicado el votar y ser votado en igualdad de los mexicanos. Asimismo, hay dos tratados internacionales, que es la Convención Americana de los Humanos, como los de los pactos de la Constitución, y el convenio de derechos políticos y civiles, el pacto de derechos civiles políticos, estos dos ordenamientos internacionales que México ha asignado, y de los cuales también su aplicación es obligatoria a raíz de esta declaración constitucional, que establecen también sexualmente, que un derecho de las personas, un derecho humano, es el ser votado en igualdad de los mexicanos.